El gobierno municipal derribó el muro que vecinos de Jardines de Providencia habían levantado en el cruce de las calles Caracas y Managua con la finalidad de autoprotegerse. La barda, que tuvo el costo de 30 mil pesos y fue pagada por los vecinos, se terminó de construir apenas la semana pasada. Sin embargo, el municipio ya había adelantado que por falta de permisos para edificarlo, éste sería derrumbado. Y así fue. La Dirección de Obra Pública dio la orden para que alrededor de las 13 horas de este martes 30, maquinaria pesada echara abajo el muro, mismo que ya había generado conflicto entre los vecinos de Jardines de Providencia y el cortijo. Jorge Rodríguez Bañuelos, presidente de Colonos de Jardines de Providencia, manifestó su molestia por el actuar del municipio y señaló que desde el pasado 26 de junio dio inicio un procedimiento para ampararse contra el posible derrumbe del muro. La solicitud de amparo lleva el número 002-883-2015 y fue presentada ante el juzgado onceavo de distrito. De acuerdo con Rodríguez Bañuelos, desde este momento el municipio debió abstenerse de emprender cualquier tipo de acción. No obstante, dijo, faltó a la ley. Asimismo, sostuvo ante un servidor público adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, quien se negó a proporcionar su nombre, que nunca se les notificó que los funcionarios acudirían a tumbar la pared de ladrillos. El hecho provocó el enojo de algunos habitantes de Jardines de Providencia. Este aumentó todavía más cuando los funcionarios dieron la orden de recoger el material de construcción que se encontraba todavía sobre la calle. En contraste, los vecinos del cortijo aplaudieron la decisión y se mostraron felices porque el municipio acabó con lo que habían llamado muro de la vergüenza. Luego de que el muro cayera, Rodríguez Bañuelos aseguró que volverán a construirlo, así tengan que volver a pagar la misma cantidad erogada anteriormente. Esto, agregó, no será hecho por capricho o por berrinche, sino para cuidarse de los malhechores, quienes ya han perpetrado alrededor de 12 crímenes en fechas recientes. Agregó que la pared no habría sido levantada si las autoridades municipales hubieran sido capaces de garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Definitivamente, ese muro fue levantado por la insolvencia de las autoridades municipales. Nosotros les dijimos, entregamos una carta, ustedes fueron testigos, una carta al alcalde. Les dijimos, un solo evento, nosotros nos íbamos a resistencia civil, a cerrar la congresión, lo dijimos. Además, el líder vecinal responsabilizó a Octavio Villazana Delfín, alcalde interino, de cualquier ilícito que pueda tener lugar en la zona en los próximos días. Lo hacemos directamente responsable de cualquier evento, a cualquier atraco, a nuestros hogares, a nuestras personas, que suceda desde este momento, lo hacemos responsable. Finalmente, Rodríguez Bañuelos dijo que ningún funcionario municipal se ha acercado para dialogar con ellos. Mientras que los habitantes de Jardines de Providencia se molestaron con el municipio, quienes viven en el cortijo han hecho patente su irritación para con la gente de Jardines de Providencia. Desde hace algunos días habían pedido que la barda fuera retirada. Para ellos, esta era una manera de denigrarlos. Una falta de atención, de respeto, sí, eso sí, una humillación más que nada, porque se expresaron muy mal de acá. La residente de el cortijo se dijo satisfecha porque la petición de su colonia fue atendida, e hizo patente su enfado porque quienes pusieron la pared no tomaron en cuenta lo que ellos pudieran considerar. Que debe de haber una justicia y una opinión también de cada persona. Ellos piensan que con su dinero lo podían hacer todo, no se pidió más de lo que no merecíamos. Todo mundo necesita un respeto, pero también el respeto se gana. No obstante, Rodríguez Bañuelos defendió su método de autodefensa e insistió en que volverán a construirlo. Este muro no era de la ignominia, ni de la vergüenza, ni de la segregación de personas pobres y ricas. Tan pobres hay allá como hay acá, tan ricos hay allá como hay aquí. Es respetable una colonia que es 100% trabajadora, igual que la nuestra. Nosotros pusimos eso como una trinchera de defensa, como una defensa. Y volveremos a intentar eso si siguen contra nosotros. Por su parte, Gustavo Torres Navarro, director de Prevención del Delito, mencionó que en fechas próximas intentarán terminar con los conflictos que se han generado entre los pobladores de ambas colonias. Vamos a estar trabajando seguramente todas estas semanas en esa situación, para no resquebrajar las relaciones entre el Cortijo y Jardines de Providencia, que por lo visto están muy polarizadas, esa es la verdad. Y hay que intentarlo con los medios adecuados, sea con mediación, sea con nosotros como prevención. Denise Hernández, Zona Franca.